Cuando el viento Se llevaba mi nube hacia el sur Tierra adentro Con el corazón roto Buscaba así la paz Y el destino Empujaba hacia el mar En sentido contrario Alejaba, alejaba Tu amor y mi amor Si en mi mundo Anochece en el tuyo Sol el sol Que me alumbre de aquí La esperanza De volverte a ver De encontrarte Y decirte de amor Que el saber que tú existes Le ha dado la fuerza Todos estos años Mi vida es tiempo Es luchar contra todo Si vengo tú vas Es saber que me amas Pero que en cada paso Tú te hagas más Mi vida es tiempo Es abrir las alas De frente al vacío Es hacerte mío Es saber que soy tuya De la noche Y decía Buen día Que el destino se canse De jugar Llevarán tu camino Y el mío Hacia el mismo lugar Y así siempre Viviré entre tus brazos Y seremos más libres Y seremos más libres Que el aire Y ya juntos Por siempre Invencibles Mi vida es tiempo Es luchar contra todos Y vengo tú vas Es saber que me amas Pero que en cada paso Tú te alejas más Mi vida es tiempo Es abrir las alas De frente al vacío Es hacerte mío Es saber que soy tuya De la noche y de la vida Mi vida es tiempo Es luchar contra todos Es luchar contra todos Si vengo tú vas Es saber que me amas Pero que en cada paso Tú te alejas más Mi vida es tiempo Es abrir las alas De frente al vacío Es hacerte mío Es hacer que soy tuya De la noche y de día De la noche y de la noche